Cambiamos de tema y ahora vamos con una propuesta súper original en La Matanza. Escucha, funciona una carnicería vegana. Es decir, tienen todos los productos típicos, lomitos, choris, todo lo que te imagines, pero a base de plantas. ¿Hay que decir algo? ¡Ah! Hay que decir algo. Veamos esta noche, la verdad, toda una sorpresa. Hay que animarse a probar nuevos sabores. Hay que animarse a probar, bueno, para los fundamentalistas de la carne vacuna. Claro. Veamos. Bueno, este es un emprendimiento que nació en el 2017, formalmente, porque ya venía hace rato. La idea principal del local es mostrar en un país con cultura cárnica muy grande que si sos vegano o vegetariano, podés comer algo muy parecido, pero a base de plantas. Esa es nuestra meta y también va de la mano, por supuesto, que elegir el veganismo es fácil y accesible. Y eso es lo que queremos mostrar, que no es tan complicado, que no es caro y demás. Nosotros, bueno, hacemos hamburguesas muy parecidas a las de carne, que son de carne picada. Hacemos chorizos también, que lo vendemos en bandejas para cocinar en tu casa o choripanes así armados acá en el local. También lomitos de seitan, que son muy parecidos a un lomito como de carne, de un churrasco. Bifecitos que parecen de pollo, que no es pollo. Esto hace planta. Lo importante, me imagino, es el veredicto de la gente, si esto es igual, si no es igual, si tiene alguna diferencia. Bueno, ¿qué dice la gente? Bueno, la gente lo que más resalta es que el sabor es muy parecido, la textura es muy parecida y lo que resalta mucho principalmente es que acá viene mucha gente que está trabajando, come y sigue trabajando. Y entonces dice que les cae bastante liviano la comida. Acá es un local abierto para todo el mundo. Si bien acá la gente vegana y vegetariana es el pilar de este emprendimiento, porque son los que más consumen, la gente también carnívora, por decirlo de alguna forma, también me interesa mucho su opinión.